¿Te imaginas seis negros de barrio, humildes, un sello independiente y de repente la canción sonando en el mundo entero? La explosión del tema nos abrumó a todos. El mantra, patria y vida. Homeland and life. Patria y vida. 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 El internet ha sido la herramienta esencial para todo el trabajo que hemos hecho. Más de 300 millones de hashtags en TikTok. Empezamos a hacer portada de los periódicos más importantes del mundo entero. Y sin un peso de promoción. Patria y vida. ¡Habitud más libre! Y de pronto, me llama Yotuel y me dice, vamos a ir a conocer al presidente Biden. Y yo, ¿qué? El gobierno de Cuba denunciando el video una y otra vez nos tumbaron las redes sociales. El día del estreno de la canción, Cuba tumba el internet en toda la isla. A partir de la canción de Patria y vida se hace más fuerte la represión con nosotros. Nos estábamos convirtiendo en los enemigos número uno. Y nos dijeron que teníamos orden de secuestro. Patria y vida. Veríficas atrocidades están sucediendo a las personas que nos amamos en el país donde vez que una canción inicia una protesta. David contra Goliath, pero en este caso David tenía una canción como tirapiedra y el lanzamiento fue directo al ojo del gigante. Patria y Vida vino a inspirar al mundo de lo que la música es capaz de hacer.